¿Qué 20% de lo que hago, de mis acciones, me genera el 80% de los resultados, de las consecuencias? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar aquí? Pues decir, ¿qué situaciones donde si yo en esas situaciones me voy a centrar en esas, no en toda la ristra, sino en esas situaciones? ¿Lo hago bien? Lo voy a hacer bastante bien. Vale, una situación. Voy por debajo marcador. Vale. Venga, alguna... Bueno, pensadlo por un grupo si luego nos quedamos con algunas. A ver, esta es una. Vamos a sacar aquí también eso, pensar en cuáles son las más importantes para vosotros o para vuestro compañero, ¿vale? Y debatir ahí un pelín. Que esos son los que luego en los campeonatos donde lo hacemos bien o lo hacemos mal y decide prepararme física en táctica y mentalmente, básicamente. ¿Vale? Porque habéis dicho, tengo que calentar físicamente, lo que ya conocemos todos. Otra cosa es que lo hagamos. Tácticamente, estudiar al rival, ver cómo juega. Si he jugado con partidos anteriores, pues tener apuntado cómo jugaba. Y mentalmente, pues estar tranquilo, llegar con tiempo, haber dormido bien, toda esa serie de cosas. ¿Vale? Y durante el partido, la situación, una situación concreta que habéis dicho es que voy por debajo del marcador. Vale. Aquí, pues lo diría aquí, ¿no? Durante el partido para acabar, gestionar emociones negativas. Sí, porque no solo es perder, porque muchas veces, ¿qué pasa? A lo mejor hemos ganado, pero no hemos jugado fatal. Pues cómo sabes del partido. Fue que mal que he ganado, que mal he jugado, he tirado todos los rebates fuera. Menos mal que otro era más malo que yo y no he tirado más. Pero aquí mis selecciones, aunque haya ganado, puedo tener un montón de emociones negativas porque he jugado fatal. ¿Vale? No es solo perder. Vale. Voy por debajo del marcador, gestionar emociones negativas. Preparar el siguiente partido. Esto estaría... Esto... Aquí podría ser justo preparar... Esto es lo que se llama entre los tiempos de espera entre un partido y otro, pues tengo que un poco limpiar lo que ha pasado en el anterior partido, descansar bien, estar tranquilo, hacer un feedback ahí breve de lo que ha pasado para que no me vuelva a pasar en el siguiente partido, ¿no? Sobre todo si es importante. Y ya prepararme en el siguiente partido, que es, igual, prepararme físicamente, táctica, mental. O sea, que este está... Este está relacionado con este y este también, ¿no? también está digamos, aponse正oos en ese concentration, va a pasar. Se trata la versión correcta. Porque el segundo partido que se desarrolla en el siguiente partido. ¡Gracias!